Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, Luego Aprendo, en cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, Luego Aprendo, en cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita, Junge, Gobierno de Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego, Luego Aprendo, en el que partimos dándoles un dato. Porque todavía hay tiempo de saludar al abuelo y al anciano de la familia, al anciano de la casa. Porque si no sabían, hoy día se celebra el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Ahí va el datito con un cariño, con una llamadita. Yo creo que basta para expresar el cariño. Y nosotros vamos a expresar también el cariño hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros abuelos, los que lo tienen. En mi caso no, pero a cualquier anciano que está vinculado con nosotros, a través de un capítulo completamente dedicado a la importancia que tienen los abuelos en la formación y la educación inicial de los nietos. Son actores sumamente relevantes. Luego vamos a dar cuenta de algunas cifras que reflejan el impacto que tiene precisamente en el cuidado de nuestros niños la figura del abuelo o de la abuela. En un capítulo entonces en el que vamos a estar hablando de la importancia de la relación de los adultos mayores con los niños, vamos a entregar también algunos consejos para potenciar esta relación entre distintas generaciones. Vamos a conocer de buenas experiencias que se están desarrollando en diferentes organizaciones también en Junji, en donde los niños se están compartiendo con los abuelitos. Y para eso vamos a tener las voces autorizadas. Van a participar de este programa y las saludamos desde ya a Paulina Negrón, que es psicóloga de la Universidad Católica y tiene un máster también en psicogerontología en la Universidad de Barcelona. Gracias Paulina por estar con nosotras. Gracias por invitarme. Y también está Paula, quien ya habíamos conocido en otros capítulos. Está Paula de la Voz, que es educadora de párvulos de la sección de transversalidad del Departamento Técnico de la Junji. Bienvenida. Muchas gracias. En su casa, bueno, buenas mujeres vamos a hacer este capítulo. Pero la idea es que quienes nos escuchen, hombres que nos escuchen, se sumen al programa, participen, le pasen el dato a la familia. Hoy día es el día de la abuela y para ellos entonces está consagrado este capítulo de Juego Luego Aprendo. Vamos a aclarar que no es una moda, que no se les ocurrió a los publicistas hace un par de años, no. Vamos a reiterar que hace 38 años, casi ya con cuatro décadas en Chile, se decretó el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Y es hoy, 15 de octubre, lo recordamos entonces, porque el capítulo de esta mañana precisamente está dedicado a la importancia que tienen las figuras de los abuelos en la educación inicial. Estamos junto a Paulina Negrón y también junto a Paula de la Voz precisamente abordando este tema. Y es importante dimensionarlo. Les voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, que el 41% de las personas mayores en Chile vive con al menos un nieto. que más del 20% de las personas mayores declaran estar a cargo de algún nieto todos los días. Y el 9% declara hacerlo por lo menos varias veces a la semana. Estamos hablando de cerca del 30% de las personas mayores en nuestro país vinculadas precisamente al tema del cuidado de sus nietos. Estos son datos que se encuentran en el Estudio Nacional de Calidad de Vida en la Vejez que elaboró Senama. Y también les cuento que lo pasan bien los abuelos en este rol porque el 66,1% declara que está muy satisfecho respecto a la relación que sostiene con los nietos. En función de estos datos, entonces, vamos dimensionando la importancia que tiene la figura del abuelo en la etapa inicial de nuestros hijos. Y parto por preguntarle a Paulina, después de escuchar esta cifra, cómo viven los adultos mayores en Chile y de qué manera esa calidad de vida se mejora, se impacta por el contacto con los niños, con los nietos particularmente. Bueno, en primer lugar, los adultos mayores están viviendo más. Es decir que, como sabemos, la edad, la esperanza de vida ha aumentado. Pero no solamente eso, sino que ahora ser abuelo, se puede ser abuelo a distintas edades. Claro. Uno puede ser abuelo a los 50 años, a los 60 años, incluso a los 70. Otra cosa importante es que, si bien el 41% de las personas mayores vive con al menos un nieto, la gran mayoría ya no vive con los nietos. Claro, que esa era como la tradición chilena, esto de las familias que vivían, el abuelo, vivían todos juntos, ha cambiado. Claro. Y eso sí también ha cambiado en que ahora compartir con el nieto a veces también es una elección de las personas mayores. Porque ahora también hay otras cosas que hacen los adultos mayores. No solamente se dedican a la crianza de los nietos. Hay muchos adultos mayores que todavía siguen trabajando, por ejemplo. O adultos mayores que ahora eligen ocupar su tiempo libre en distintas actividades. De hecho, al menos un tercio de las personas mayores participan en algún tipo de organización de adulto mayor, junta de vecinos, u otras actividades de ocio. Por lo tanto, el que es ser abuelo, ahora no es algo tan fijo como antes. Claro. Antes era la abuela que se queda en la casa, ¿cierto?, todo el día con los nietos, y esa es como su labor. Ahora, por esto mismo de las elecciones, ha cambiado un poco el tema de la calidad de vida. Bueno, y como tú bien dices, es un tema de elección. Claramente que el abuelo está a cargo de los nietos. Bueno, hay situaciones en las que afortunadamente está el abuelo para salvar una situación coyuntural, socioeconómica o lo que sea. Pero hay casos en los que el abuelo decide, define, de qué manera, cuánto tiempo mantiene este vínculo. No estamos hablando de cariño de por medio, sino que estamos hablando de la elección del adulto mayor y es sumamente bueno que lo precise como tal. Paula, y Paulina también, ¿cuán conveniente es, cuánto aporta el hecho de que este abuelo se vincule estrechamente con su nieto? ¿De qué manera, a propósito de la calidad de vida, esto puede ser un aporte? Bueno, para el abuelo es un aporte porque un nieto implica la trascendencia, algo que va a quedar de ellos más allá de cuando ellos, por ejemplo, fallezcan. Pero además es una continuidad de lo que ellos pueden aportar, de los valores que pueden aportar, de ciertas, por ejemplo, ciertas formas de hacer las cosas, ciertos oficios que a veces se pierden por los años. Ayuda a la autoestima del adulto mayor, se sienten útiles, sienten que pueden otorgarle a un otro nuevamente algo. Es una nueva oportunidad también. Sobre todo porque ya hay que señalarlo, ¿no? Ha pasado bastante tiempo desde que este abuelo crió a su propio hijo. Este tiempo ha sido de, por lo menos, un par de décadas en muchos casos, ¿no? De vincularse con un niño. Así, a veces uno escucha que cierta persona es mejor abuela de lo que fue madre. Claro. Y es porque ser abuela o abuelo da una nueva oportunidad. Bueno, y en ese contexto, Paula, y señalando precisamente las cifras que dábamos a conocer recién respecto de la cantidad de adultos mayores que se cuidan a sus nietos, ¿cómo se vivencia esto, por lo menos? ¿Cómo lo ven ustedes, lo experimentan en los jardines Junji? Bueno, en los jardines infantiles se visualiza que efectivamente hay una significancia. O sea, esto es algo significativo, no es algo tan minoritario, ¿ya? Si bien no todos se encargan exclusivamente de la crianza o de que estén dedicados a la educación de los niños y las niñas, cumplen un rol que es fundamental. O sea, ¿qué haríamos las mamás, qué haríamos los papás y los abuelos? Independientemente de que ellos pasen menos tiempo, obviamente, que antes, porque ahora sabemos de que los abuelos tienen muchas cosas que hacer, las abuelas, muchas abuelas trabajan, estudian algunas, hacen su vida social y eso es sumamente bueno. Pero en los jardines infantiles todavía vemos que es una cifra significativa, ¿ya? Y eso es súper bueno. ¿Ustedes lo viven, no sé, las educadoras por la cantidad de abuelos que son los que llevan al niño al jardín? Los que llevan al jardín, claro, los que lo llevan al jardín diariamente, los que se encargan a veces de llevar algunos materiales que faltan, porque ellos a veces son los que trabajan, pero con trabajos un poquito más flexibles. Entonces, ellos siempre están al servicio. Por eso, en el fondo, tiene que ver también con la vinculación y eso es sumamente positivo. Los niños y las niñas aprenden mucho de sus abuelos, de sus abuelas, porque los abuelos abrazan la cultura también de los pueblos. Claro, las tradiciones. La riqueza de los pueblos, las tradiciones. Yo creo que todos nosotros, los adultos, atesoramos ciertos recuerdos de la infancia y que contribuyeron los abuelos. O sea, nosotros nos acordábamos hoy día con algunas compañeras cuando yo les contaba que venía acá y nos decían, ¿te acuerdas cuando nos metíamos a los cajones de los ondulines de las abuelas y a explorar todo aquello? La caja de los botones, por ejemplo. Entonces, todo eso que uno atesora como niño le permite también visualizar una relación como adulto ahora con la infancia. Los abuelos, como decías tú, dejan más jugar. Los abuelos dejan más explorar porque ellos tienen una visión de la vida que es diferente. Ellos saben lo que es, lo significativo que tiene la vida. Por lo tanto, bajan el perfil a ciertas cosas, ¿cierto? Y les permiten a los niños hacer más. Y eso es sumamente lo vamos a abordar un ratito más respecto de cómo definir los roles de cada uno, sobre todo cuando está la mamá y está el abuelo o la abuela también a cargo del niño. Ahí se pueden generar algunos roces. La idea es que no, eso no ocurra. Paulina, en tu calidad de psicóloga me gustaría que revisáramos algunos de los... Ya señalabas algunos recién de estos beneficios de vincularse el nieto con su abuelo. En fin, pero hay aspectos que son importantes. Tú mencionaste, por ejemplo, el tema de la autoestima. ¿Qué más? Entre otras cosas también está una nueva forma de vínculo que como no está mediada por el tener que ponerle la regla a los niños, como pasó cuando fueron padres, se basa más en el jugar, ¿cierto? En lo lúdico del tiempo que pasan con los niños, en el cariño. Y eso ayuda a que muchas veces las personas mayores sean vistas por los niños como un vínculo que es mucho más incondicional. El abuelo va a estar ahí independiente si me porto bien o mal. ¿En donde aspectos como la ternura y la sabiduría son claves? Sí, sobre todo la sabiduría. Como bien decía Paula, los abuelos ayudan a transmitir la historia, la historia familiar, la historia incluso cronológica. Y con eso ayudan a darle al niño también ciertas visiones de cómo fueron, por ejemplo, sus padres cuando chicos. A los niños les encanta escuchar cómo fueron sus padres, cómo se portaban. Pero también los abuelos pueden contar de cómo eran los padres de ellos mismos. Entonces así uno también se va conectando con la genealogía, como quiénes vinieron antes que yo. Y eso beneficia tanto a los niños como también a los mismos abuelos nuevamente la autoestima y sentirse útiles. Bueno, y hay otro aspecto que tiene que ver también en cómo esta relación también viene mediada por el tema de la complicidad. Porque este enganche que hay entre el abuelo y el nieto es distinto que el niño y la mamá o el papá. Claro, se genera ahí como una relación bastante recíproca. Yo creo que es sumamente importante que ambas etapas se valoran en sí mismas. O sea, valorar la niñez como tal y valorar la etapa en donde están los adultos mayores. Cada una de esas etapas tiene una riqueza, una belleza en sí misma. Y eso es súper importante que los niños y las niñas lo aprendan a visualizar desde pequeños. Y eso solamente va a ocurrir en la medida en que ellos tengan más interacciones con los abuelos y que tengan esta visión no del abuelo vulnerable, no del abuelo pobrecito que es viejito, que está con el bastón, sino que este abuelo, esta abuela que tiene capacidad, que toma decisiones, que puede aportar con su sabiduría al mundo actual. O sea, cuando hablábamos hace un ratito de la autoestima que le genera al adulto mayor el tener este rol importante con su nieto, ahí también hablamos de la posibilidad de generarlos a ellos autonomía. Porque entran en un periodo en el que todo el mundo está pendiente, sienten que ya no van a ser del todo autovalentes, en fin. Y esto efectivamente les genera y les amplía este mundo. Claro. Además, como dice Paula, es importante esta relación que tienen los nietos con los abuelos porque de ellos sacan su primera visión del envejecimiento. Ah, mira qué buen punto. Entonces, como yo veo a mis abuelos envejecer, es como yo creo que va a ser mi envejecimiento. Y también es importante como yo veo como mis padres tratan a mis abuelos. Claro. Porque eso significa de cómo yo voy a ser a futuro una persona que trata bien o no al adulto mayor. De hecho, y acá me fijo que hablamos mucho ahora de relaciones intergeneracionales y no relaciones multigeneracionales. Claro. Lleva un cambio súper potente porque multigeneracional significa distintas generaciones viviendo en un mismo lugar. Intergeneracional son distintas generaciones pudiendo apoyarse entre sí. Entonces, ahí hay un cambio que se está dando entre, por ejemplo, el niño que ve al abuelo todo el día sentado en el sillón sin ningún tipo de aporte al abuelo que se le deja aportar en la casa. Entonces, lo que señala es clave, o sea, como experiencia, aprendizaje, ejemplo para las nuevas generaciones, sumamente importante a partir de lo que ellos están vivenciando en su casa respecto a esta relación con su abuelo, con su abuelita. Nosotros en este capítulo, 15 de octubre, hablando entonces del impacto que tienen los abuelos en la formación inicial de nuestros niños y no por nada, porque, les recuerdo, hoy se celebra el Día Nacional del Anciano y el Abuelo. Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en cooperativa. Juego, luego aprendo. Y hoy, hablando del rol y del impacto que tienen los abuelos en la vida de nuestros niños, sobre todo en la etapa de la educación inicial, sobre todo reiterando cifras que indican la importancia que tiene esta figura en la crianza en nuestro país, les comentábamos al inicio del programa que el 41% de las personas mayores viven en nuestro país con al menos un nieto y más del 30% declara estar a cargo de algún nieto o todos los días de la semana o algunos días por lo menos. Así es que, en ese contexto, quería plantear la pregunta a las dos, porque hemos estado hablando de los múltiples beneficios que tiene tanto para el nieto como para el abuelo, este vínculo en la primera infancia. Pero hay un tema clave que tiene que ver con el equilibrio y la posibilidad de elegir los tiempos en los que este abuelo puede efectivamente estar o aportar en este periodo del nieto, sobre todo cuando son chiquititos de educación inicial, que por Dios que son activos. Sí, es verdad. Por eso mismo yo creo que hay que aclarar ciertas cosas, la responsabilidad de la crianza y la educación de los niños y las niñas, de los mamás y de los papás. ¿Ya? Sin embargo, todos los integrantes que viven en el hogar tienen responsabilidades que son compartidas con eso. Pero la exclusividad de la responsabilidad de la educación están los papás y las mamás. Por lo tanto, es sumamente importante que el primer paso sea consultar si los abuelos, las abuelas pueden o quieren hacerse cargo más allá de lo que les corresponde respecto de la educación y la crianza de sus nietos. Y en ese sentido, claro, porque pueden a lo mejor tener algunos impedimentos que son de tipo físico, de tipo psicológico y también están ellos en su pleno derecho de decir, mira, tengo mucho que vivir, tengo amistades. ¿Cierto? Mi vida social que no quiero descuidar. Y están en su pleno derecho de decir, no, no puedo. Y eso no tiene que ver con que no quiera a los nietos, ¿verdad? No entra en conflicto con el cariño. No entra en conflicto, sino que eso se tiene que conversar, ¿verdad? Un tremendo punto para, por lo menos, conversarlo en este día que estamos celebrando el día del abuelo, esta conversación que es sumamente clara. No es llegar y pasar a dejarle al nieto a la casa sin la consulta respectiva. Los abuelos pueden contribuir a aquello, ¿verdad? Hay, efectivamente, hay algunos casos en donde ellos tienen la tuición, tienen la responsabilidad, pero en la mayoría de los casos ellos podrían, si es que ellos lo quisieran, contribuir a este proceso educativo. ¿Paulina? Sí, creo que es un tema súper importante porque, de hecho, existe lo que se llama el síndrome de la abuela esclava. A ver. ¿Qué es? Síndrome de la abuela esclava. Yo creo que saltaron varios y todos le dijeron, eso parece que me hace sentido. Son, por lo general, mujeres, pero no descarto que puedan ser hombres también porque... Sí. ¿Qué se dedican a las labores, por ejemplo, de trabajar, a las labores del hogar, y además de cuidar a los nietos, sin ningún tiempo libre, sin ninguna posibilidad de elegir cuáles son sus actividades? Además de eso, suelen ser abuelas que tienen mucho miedo de decir que no, porque ven amenazadas ciertas cosas. Perder el cariño de los hijos, de los nietos, no ver a los nietos. Entonces eso hace que en conjunto pase que vayan sobreadaptándose, vayan sobrecargándose, haciendo muchas actividades, y por ende comiencen a enfermarse. Por ejemplo, aumenta su vulnerabilidad a ciertas infecciones, a ciertas enfermedades, aumenta el estrés, aumentan las depresiones. Pero cómo están acostumbradas a darlo todo y no poder poner límite... Qué buen concepto, ¿ah? Auditores, escúchenlo. A lo mejor algo así está pasando en su familia, es el síndrome de la abuela o del abuelo esclavo. Excelente punto para abordar. En esta mañana, en la que, como señalábamos, el programa está precisamente consagrado a la figura del abuelo, la importancia que tiene... Bueno, ya han salido estos temas sumamente importantes de la conversación previa de dar la posibilidad de elegir a este abuelo si quiere, si se siente capacitado para asumir un rol un poquitito más activo en la crianza de los nietos y evitar, por cierto, abusos. Que por Dios que hay. Así es. Bueno, nosotros en este capítulo no perdemos de vista también otros temas. Vamos a la vuelta de tanda a estar hablando un poquitito al respecto. Pero de momento y anticipando esa parte de la conversación, los vamos a invitar a conocer una de las tantas experiencias que se está realizando entre primera infancia y adultos mayores. Los llevamos entonces a conocer esta experiencia en el Jardín Infantil Años Felices, allá en Coquimbo. ¿De qué se trata? Bueno, les cuento que se trata de una mateada. Mateada, una vez al año donde se invita a conversar y a compartir en torno al mate. La última de ellas estuvo con invitados a los adultos mayores que son fundadores del sector de Tierra Amarilla. Ellos llegaron con el mate, bien cebado, y se reunieron con los niños del Jardín Infantil Años Felices. Vamos a conocer detalles de esta experiencia. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación barbularia a lo largo de Chile. Fuego, luego aprendo en cooperativa. En el Jardín Infantil Años Felices, ubicado en la localidad de Tierras Blancas, en la región de Coquimbo, cada año se realiza un encuentro en torno al mate cargado de buenas experiencias. Sus protagonistas, la comunidad y en especial los abuelos. Lidia Paredes, educadora de párvulos del establecimiento, explica por qué es tan importante incluida la tercera edad en esta actividad. Invitamos a toda la comunidad y con alto énfasis a todo lo que sea la participación del adulto mayor. Nosotros reunimos en grupo, ¿no es cierto?, donde se comparte el mate, una churrasca, quesito de cabra, ¿no es cierto?, con un, se prepara un bracerito, y en torno a eso se origina la conversación en relación a la temática de cada mateada. Ellos como adultos mayores tienen tanto que transmitirnos, su sabiduría, su experiencia, su conocimiento. Pero en la mateada no es solo un lugar de encuentro entre estas dos generaciones. Cuentos y representaciones artísticas también reúnen a los niños y niñas del jardín infantil Años Felices y los abuelos de la localidad de Tierras Blancas. Se invita al abuelito de algún niñito y ellos empiezan a relatar un cuento. Y los niños súper atentos, empiezan a hacer cariño, después se acercan una vez que finaliza la actividad. La interacción es como muy positiva de los niños. También hay grupos de adultos mayores que son clóricos, vienen a cantar, ellos con sus instrumentos musicales y participan en los actos que nosotros tenemos acá en la comunidad. Y ellos felices, se sienten muy valorados. Una buena experiencia que nos habla de participación, inclusión y amor por aquellos que desde la primera infancia han estado en nuestras vidas, los abuelos. Y con esta experiencia, Paula, Paulina, auditores, nos separamos brevemente y cuando regresemos vamos a ahondar precisamente en la experiencia de estas características en las que se vinculan los adultos mayores de una comunidad, por ejemplo, con los jardines infantiles del sector. Hay muchas experiencias novedosas. Tal vez usted tiene alguna, la quiere compartir. Recuerde que siempre pueden participar del programa en nuestro correo juego arroba cooperativa punto CL. Tengo que dar un dato a todo esto. Pero este paracaso que tiene por ahí, Paulina. Estoy hablando de un libro. La semana pasada invitamos a nuestros auditores a compartir con nosotros experiencias cotidianas en sus casas de estimulación del apego. Bueno, la ocasión también para que los abuelos participen porque llegaron más libros de los que íbamos a regalar en un inicio. Así que tenemos más posibilidades de que ustedes se lleven este premio. Estoy hablando del libro Afecto y Aprendizaje en la Sala Cuna. Trae muchas experiencias, muchas cosas que ustedes pueden hacer en su casa. Así que nos escriben. Cuéntenos experiencias. Abuelito, abuelita. O la mamá que dice, oye, mi papá hace algunas actividades con los niñitos que son de verdad increíbles. Las comparten con nosotros, las difundimos. Juego.arroba.cooperativa.cl Ya regresamos en este Día del Abuelo conversando precisamente de la importancia que tienen en la vida de sus nietos. Y hoy día testimoniando experiencias en las que adultos mayores, abuelos participan. Por ejemplo, en las actividades de los jardines infantiles. Estamos en esta mañana conociendo ese tipo de actividades en el contexto hoy de la celebración del Día Nacional del Abuelo. Bueno, cuando nos separábamos hace un ratito, estuvimos escuchando la experiencia, por lo menos, de lo que ocurría en el jardín infantil. Ahí en Coquimbo, el jardín infantil Años Felices, en los que adultos mayores de la localidad de Tierra Amarilla, una vez al año, van al jardín infantil. La última vez fueron a hacer la mateada y alrededor del mate, entonces, compartieron historias con los niños del jardín infantil. Pero hay más testimonios de estas actividades en las que participan los adultos mayores. Y es lo que queremos conocer en este contacto telefónico. Vamos a establecer contacto con Magallanes. Al otro lado del teléfono está Loreto Trabasso, que es educadora del jardín infantil Las Charitas, en donde sabemos que a través de la lectura y la incorporación de adultos mayores en la lectura, en narrar historias, se está precisamente vinculando al adulto mayor con los niños. Muy buenos días. Loreto, gracias por participar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, algo nos anticipaban, y esperamos que tú nos des más detalles de la experiencia, de cómo ustedes articulan la presencia de los adultos mayores en las actividades de los niños en el jardín infantil Las Charitas. Sabemos que el tema de los cuentos ha sido como el acto gatillador de esta vinculación. Bueno, sí. Mira, la verdad es que nosotros tenemos una participación muy activa de las familias en el jardín infantil, y a su vez nació la inquietud incorporar a los abuelitos porque ellos forman parte también del proceso educativo de los niños de manera activa, ya que los vienen a buscar, a dejar el jardín, y se hacen cargo un poquito de ellos. Por lo tanto, quisimos también incorporarlos al proceso educativo y tuvimos una experiencia hace algún tiempo atrás con una agrupación de adultos mayores de acá de Punta Arenas, y desarrollamos un proyecto donde ellos venían una vez por semana, un grupo de aproximadamente 6, 7 abuelitos, y les leían cuentos a los niños, ya. Entonces resultó una actividad muy enriquecedora, tanto para los niños como para las familias y el personal. Y para los adultos mayores que participaban, yo creo que estaban esperando el día en que iban al jardín. Sí, la verdad es que sí, porque para ellos mismos era algo entretenido, se programaban, buscaban sus cuentos, lo planificaban bien su actividad, entonces imagínate tú cómo se sentían ellos formando parte, digamos, de estos procesos y también aportando a la comunidad, por qué no decirlo. Bueno, tú me decías que esa es una actividad que hicieron hace algún tiempo, pero se ha seguido replicando, se ha seguido enriqueciendo. Claro, la verdad es que con ese mismo grupo no estamos trabajando en este momento, pero sí con la comunidad activa del jardín, que son los abuelos que forman parte de acá, de nuestra comunidad educativa. Entonces, a partir del año pasado ya, comenzamos a incorporarnos en los proyectos de aulas con las temáticas relacionadas con la familia, y desde allí entonces vienen también ellos a narrar historias a los niños. ¿Sus propias historias? Bueno, sus propias historias, o alguno que tenga mayor capacidad o narrativa, digamos, trae sus cuentos, ¿ya? Y ellos también vienen y forman parte de nuestro fomento a la lectura, donde tenemos un espacio especial para desarrollar esta actividad, que es una biblioteca que implementamos en el jardín. Entonces, también cada nivel, desde esas a las cunas a nivel medio mayor, planifican esta actividad con los abuelitos y vienen dentro de la unidad educativa que se programa. ¿Pura ganancia? Sí. Bueno, y me imagino yo el ambiente distinto que se debe vivir cuando el nieto ve que es su abuelo el protagonista de la actividad en el jardín, debe ser de todo un hito para ese niño. Es realmente bonita la experiencia porque el niño se siente protagonista al lado de su abuelo y les presenta a su abuelo, a sus compañeros, a los otros niños, se siente feliz y el abuelo también de formar parte de la educación de su nieto en el fondo. Es todo aporte, o sea, es una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos, en la formación personal y social del niño, en la identidad, ¿no es cierto? Entonces, en todos los aspectos tiene ganancias. Bueno, y esto significa entonces, Loreto, que este tipo de vinculaciones se va a mantener larga vida a la presencia del abuelo ahí en el jardín infantil. Y para darte, no sé, un ejemplo, el año pasado a fines de, en una fecha especial, realizamos un acto para conmemorar al abuelo. Y en ese acto invitamos a las personas, a nuestros cooperadores, a nuestros abuelos cooperadores, ya sean los abuelos, los niños o también de nuestros vecinos, comunidades cercanas, y les realizamos a ellos una celebración para agradecer en el fondo su aporte también al jardín infantil y a los niños. Entonces, estuvieron muy emocionados en esa oportunidad y realmente estaban agradecidos del trabajo que se realiza con ellos. Invitamos, les hicimos un número artístico, ellos mismos tocaban instrumentos también musicales, algunos tocaron piano, y luego se los haga saco con un desayuno. Así que ese tipo de actividades estamos promoviendo para también realzar la figura del abuelo. Bueno, queremos agradecerte, Loreto, Loreto Trabazo, que es educadora del jardín infantil Las Charitas, allá en Punta Arenas, dando testimonio entonces de cómo se vinculan los abuelos con las actividades del jardín infantil. Esperamos que quienes nos escuchan puedan replicarlo, tal vez en un jardín infantil privado. Dijan, ya, tomemos esta idea y sigamos para adelante, haciendo comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Chao. Chao, chao. Bueno, yo creo, Paula, que el tema en Junji es relevante. Hemos visto que hay acciones muy parecidas a lo largo de todo el país y que reflejan la importancia que tiene, cómo puede ser un tremendo aporte y un tremendo colaborador esta figura. Sí, así es. Bueno, en esta relación intergeneracional que se da, lo importante es que el niño y la niña aprenden, ¿cierto?, a desarrollarse en una vida también más inclusiva, en una sociedad más inclusiva. Aprende el valor de los niños y las niñas. Y como decías tú, esto no es un hecho puntual, sino que es algo que se despliega en todos los jardines infantiles. Es muy cotidiano. Hay experiencias, por eso podríamos irlas detallando. Ahora que se acerca Navidad, por ejemplo, tenemos algunas campañas en las que participa Junji. Sí, claro, hay diversas experiencias. Por ejemplo, esta campaña de Navidad que dices tú de Correos de Chile, los párvulos escriben algunas cartas al viejito pascuero, y son los abuelitos, los adultos mayores, quienes seleccionan estas cartas y se convierten en padrinos de santa, por ejemplo. Son los que ayudan. Exactamente. Y tenemos también algunos ejemplos o testimonios en sectores más específicos. Parece que en Coquimbo hay un tema súper importante. Sí, me parece súper relevante porque en el fondo agrupaciones vecinales en donde participan adultos mayores hicieron realidad la presencia de un jardín infantil Junji. Es decir, ahí cómo vemos también que los adultos mayores, los abuelos, tienen poder y ellos pueden transformar su realidad a partir de las agrupaciones a que ellos pertenecen y ellos hicieron posible solicitar este jardín infantil para que estuviera ahí para los niños y las niñas de esa localidad. Y hay también un periodo del año en el que se celebra el Día del Buen Trato al Adulto Mayor y también hay actividades en las que participaron niños de los jardines infantiles de Junji. Claro, así es. Bueno, esa actividad se celebra en la ciudad de Antofagasta en donde los niños y las niñas hacen un desfile llamado Volver a los 17 en el jardín infantil Capullito. Bueno, esa actividad revivió, ¿cierto? La época de los 70 junto a pancartas, mensajes para promover el cuidado de los adultos mayores. Bueno, son testimonios entonces de esta vinculación estrecha que se está dando cada vez más en los jardines infantiles de Junji y uno lo ve también en los jardines infantiles privados. Porque, solo un dato, cuando hay alguna actividad, un acto, como le llamaban antiguamente, en el jardín infantil, ¿quiénes son los que llegan primero? ¿Quiénes están sentados en la primera fila? Oye, y según eso quería también hacer una acotación. Todas estas actividades se explican en función, en el marco de la política de familia, que siempre ha estado presente en educación parvularia, ¿cierto? Esta vinculación con la familia, pero principalmente en la Junji, tiene una política muy potente. Y ahora, ¿cierto? Nuestra vicepresidenta ejecutiva, ¿cierto? De Ciré López Maturana, está instalando fuertemente la creación de políticas regionales. Esto en el marco de familia. Cuyo énfasis está en la valoración y en la participación de la familia en su diversidad y en el reconocimiento a cada uno de sus integrantes. ¿Cuál es la riqueza que cada uno tiene, ¿cierto? Visualizándolos desde la fortaleza. Entonces, está en ese marco que es amplio, que es muy potente. Y desde ahí se despliegan una infinidad de actividades. Pero lo que tiene que ver con la cotidianidad es sumamente relevante. Es decir, ¿cómo nos acercamos desde el jardín infantil con este abuelo que llega, ¿cierto? Va a dejar al niño, que lo va a buscar. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? A la comunidad educativa. Los niños y las niñas aprenden, ¿cierto? Mirando, aprenden en la relación. Por lo tanto, están muy atentos a cómo se han recibido sus abuelos, sus abuelas en este lugar que es educativo. Paulina Negrón, bueno, en tu calidad tú eres psicóloga y también eres máster en psicogerontología y eres directora de una consultora, la consultora de persona mayor. Entonces, claramente, este tipo de actividades de vinculación que estamos viendo, para ti tienen todo un sentido especial. Me gustaría tu mirada respecto de cuánto aporta, por ejemplo, participar de estas actividades en las que se vincula el niño, el niño en el jardín infantil, con esta figura que no necesariamente es su abuelo, pero sí son adultos mayores. Sí, me quedo un poco con lo que dijo... Loreto. Con lo que dijo Loreto, de los niños cómo se sentían orgullosos de sus abuelos cuando contaban su historia. De ahí ya podemos ver de cómo este tipo de actividades va cambiando la visión del niño sobre el adulto mayor. Claro. El adulto mayor es alguien que tiene que aportar, el adulto mayor o mi abuelo es alguien del que yo me siento orgulloso. Es el protagonista. Es el protagonista. Y además de eso, ya el hecho de que se dé un espacio para que ellos cuenten su historia ayuda también para que el mismo abuelo pueda sentir que trasciende. Claro. Es decir, que queda su huella en los niños. Bueno, nosotros hemos visto en redes sociales, por lo menos yo he visto, imágenes de un documental que se titula Presente Perfecto. Tal vez muchos de nuestros auditores lo han visto, no saben que es parte de un documental. Este documental, lo que está registrando y lo que se ve en redes sociales, es la experiencia de un jardín infantil que se instaló al interior de una casa de reposos de ancianos en San Vincent, en Estados Unidos. Esa es la experiencia. Tal vez ustedes han visto las imágenes de los abuelitos cuando ingresan los niños como a un salón de baile. Bueno, esto es parte de una experiencia real que está registrada en este documental Presente Perfecto. Y claro, uno cuando ve esto dice, ¿y por qué en Chile no quisiera, en ese sentido, plantear la pregunta a ambas experiencias de estas características? Concretamente acá, un jardín infantil que se instala al interior de una casa de reposo, tal vez mucho más acotado, con otro tipo de resguardos, pero la iniciativa en general. Paulina, Paula. Sí. Bueno, yo considero que es una iniciativa muy positiva, en la medida en que, como ya lo hemos dicho bastante, existe un crecimiento mutuo, un aprendizaje entre estas dos generaciones, entre los niños y los abuelos. Los abuelos aprenden de los niños a reencontrarse con lo simple, por ejemplo, a vivenciar más los espacios de la naturaleza, ¿cierto? Vemos a los abuelos que salen más con los nietos a jugar. Entonces los abuelos aprenden de eso, y también los niños de su cultura, de lo que ellos saben, de sus cuentos, de su historia, ¿verdad? Pero no hay ninguna experiencia o algún proyecto similar en mente. ¿En mente? Desde Junji, ya. Ya, pero es un tema al que se está abierto. O sea, por supuesto, todo lo que tenga que ver con contribuir a la infancia es algo que efectivamente vamos a estar abiertos a poder estudiarlo y a poder desplegarlo. Bueno, luego vamos a estar dando algunas recomendaciones, porque claramente en esta relación, nieto, abuelo, mamá o papá, hay que establecer algunos límites, hay que conversar antes, hay que negociar. Continuamos formando de chico a grande. Juego, luego aprendo, en cooperativa. Bueno, hay un tema que no podemos obviar, tiene que ver precisamente con el rol que asomen muchos abuelos, y te lo dicen. A mí personalmente me lo dijeron, mis padres. Nosotros ya criamos, ahora vamos a malcriar. Que es como una frase muy utilizada, pero que tiene sus bemoles y puede generar complicaciones y como familia no se conversan la definición de algunos roles, sobre todo, por ejemplo, cuando se vive con los abuelos, el tema del desautorizar o la sobrecarga también, que esto pueda significar, Paulina, en esa línea me gustaría precisamente que habláramos de esta figura del abuelo malcriador. Sí. Hablé con una amiga, me acuerdo que para contarle que venía para acá y me decía que ella vive con sus padres y su hijo y algo que le pasaba a ella era que, claro, le pedía a los papás que no le compraran ciertas cosas y los papás le compraban los dulces. Paula dijo algo súper importante, que hay que diferenciar bien las funciones. Los padres tienen la función de la crianza, de las normas, y los abuelos tienen la función de esto de reencontrarse con el niño interior que tenían y jugar con los nietos, ¿cierto? Poder orientarlos, pero finalmente aquí quien pone los límites son los padres. Por lo tanto, muchos padres se ponen muy ansiosos con el tema de las normas y creen que los niños se van a descontrolar porque el abuelo les permitió alguna cosa u otra. Pero, sin embargo, los abuelos están, la función del abuelo es esa, es poder también poder malcriarlo de alguna forma. Es como este espacio de liberación de cierta rigidez que, sobre todo con los papás primerizos. Claro. Además, porque ellos tampoco ya están con la ansiedad de que tuvieron cuando fueron padres, entonces ya no están con esto de las normas. Pero, claramente, tiene que ser algo conversado porque a veces, muchas veces pasa en las familias que la hija no le dice que determinada conducta, determinadas cosas que hacen con el abuelo, no está de acuerdo, pero nunca se ha conversado, o sea, hasta que están las cosas ya instaladas. Sí, me parece que es importante conversar, negociar, porque ambos quieren lo mejor para el niño y la niña, o sea, hay un bien común, está el bien superior del niño y la niña ahí, ¿verdad? Entonces, abrirse a conversar y a negociar las formas en que ellos se imaginan que este niño y esta niña va a estar lo mejor posible. Y ahí también cómo conversan las generaciones, o sea, estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, de que cuando nosotros tenemos recuerdos de nuestros abuelos, nosotros tenemos más recuerdos de tipo sensorial, estábamos conversando respecto de qué cocinábamos o dónde íbamos a jugar. El olor de la casa de la abuelita de un clásico. de transitar en el jardín de mi abuela y ese olor a rosa, rico que ella recién regaba o en el cajón de los botones. Todas esas cosas ricas de repente se han perdido. ¿Por qué se han perdido también? Porque se ha intromitido mucho también lo que tiene que ver con la tecnología, con el uso de la televisión. Por lo tanto, no solamente las nuevas generaciones tienen esta visión de que aquí lo estoy haciendo súper bien, aquí vamos con todo, sino que los abuelos tienen mucho a qué entregar a esta forma de crianza. Entonces, esa conversación, esa negociación respecto de cómo yo visualizo la crianza y cómo la visualizas tú y cómo podemos llegar a ciertos acuerdos para el bien superior de este niño y niño yo creo que es fundamental. Conversación con un cafecito ahí, con un tecito, absolutamente, bueno, me quiero detener con el tema de la tecnología porque hay que dar cuenta también de la realidad de muchos abuelos que por distancia no están con sus nietos y lo sufren, hay que decirlo, es un tema para estos abuelos y señalar que a través de la tecnología precisamente si ese hijo le hace alguna capacitación simple puede efectivamente mantener un vínculo, ver al nieto, conversarle a ese nieto a través de algún equipo tecnológico, el celular, sobre todo que es importante también que ahí el hijo sea el que potencie ese canal de comunicación con el abuelo. Claro, ahora tenemos más más oportunidades para poder conectarnos con los otros y eso es súper importante, o sea, cómo usamos la tecnología en beneficio de los niños y las niñas. Todo lo que aporte yo creo a que a los niños y las niñas empecemos a ayudarles a borrar un poco este imaginario que tenemos todo de que la vejez es algo vulnerable, de que este viejito ¿cierto? vive solo, ¿cierto? lo está pasando mal. Todo lo que nos ayude a cambiar este imaginario social que tienen también los niños. Mi hija de tres años me representaba a una abuelita con un bastón y le digo pero si tu abuelita no es así, tu abuelita está llena de vida. Pero ella ya a esta edad tiene un imaginario de cómo es la vejez producto de las redes sociales, de la televisión, etc. Siempre conviene reiterar esta invitación, recuerden que la Junta Nacional de Jardines Infantiles los invita a este ciclo titulado Junji Conversa, hablemos de educación parvularia que es un espacio para dialogar sobre temas importantes en la educación de nuestros hijos e hijas en la primera etapa de su vida. Yo creo que el tema de la presencia de los abuelos puede ser un tema de conversación en este ciclo que se desarrolla todos los días jueves a partir de las 4 y media de la tarde en la casa de la ciudadanía de Junji que está ubicada en Marchan Pereira 10.30. Ustedes pueden entrar a la página de Junji y ver cuáles son los temas que se están programando y tienen que inscribirse a eso. Si hay cupos limitados ustedes escriben a Junji Conversa arroba Junji punto cl. Había quedado un tema pendiente Paulina a propósito de esta imagen del abuelo malcriador. Tú querías hacer la otra lectura. un problema que se puede presentar con el tema de los abuelos y los nietos son aquellos abuelos por así decirlo entrometidos aquellos abuelos en que quieren imponer sus reglas sobre las reglas que ponen sus propios hijos y es importante recordar que lo importante de la función de ser abuelo es que uno es padre de un hijo que ahora es padre y que hay que permitirle al hijo ser padre. Entonces, no, súper importante además que claro, con tantas definiciones de norma está la de la casa el papá la mamá más la del abuelo más las que eventualmente él tenga que conocer o aplicar en el jardín infantil pobre niño. Sí, una cosita chiquitita que es importante también que estas relaciones entre el nieto y el abuelo se produzcan en el seno del respeto de la valoración mutua de la legitimación mutua y todo esto bajo un enfoque de derecho y para eso también tenemos que escuchar a los niños y a las niñas cuáles son sus subjetividades qué visiones tienen también ellos de sus abuelos porque no podemos imponer la relación te tienes que llevar bien con el abuelo tienes que hacerle caso a tu abuelo entonces como también escuchamos a los niños y a las niñas lo que nos están diciendo qué pasa con ellos por qué tienen este comportamiento con ciertas personas todo esto todo lo que tiene que ver con educación de los niños y las niñas bajo un enfoque de derecho el bien superior de ellos es lo primordial y todo eso se puede conseguir a través de la conversación del diálogo los espacios de conversación rica bueno y en este espacio también nosotros vamos dando cuenta de cómo va avanzando el tema de la cobertura les queremos contar hoy que más de 200 niños y niñas van a tener la posibilidad de incorporarse a la educación parvularia gratuita y de calidad en la Araucanía y esto con la puesta en marcha de dos nuevos y modernos bien modernos bien bonitos además los jardines infantiles que se inauguran en Villarrica y en Lónquima y vamos a conocer detalles de cada una con el testimonio que nos entregan sus directoras en todas partes la educación parvularia tiene información al día juego luego aprendo en cooperativa dos nuevos establecimientos de educación parvularia se suman al programa de aumento de cobertura del gobierno en la región de la Araucanía uno de ellos es el jardín Estación de Luz perteneciente a Villarrica ya se encuentra en funcionamiento con el total de su matrícula y una ubicación central que además hace honor a su nombre así lo explica su directora Rocío Alarcón se enmarca la necesidad de la población de tener jardines infantiles para brindar mayores oportunidades a los niños y a las niñas de nuestro país específicamente en esta ocasión de la comuna de Villarrica nuestro jardín infantil tiene una cobertura de 116 párvulos entre 3 meses y 4 años estamos ubicados en la avenida Estación la antigua estación de trenes de Villarrica donde las familias no tienen ningún problema de acceso el niño como protagonista y la importancia del juego son parte de las características de este jardín infantil donde su directora Rocío Alarcón rescata la aplicación de la metodología Rey Emilia consideramos que lo más importante es que el niño juegue a través del juego descubre a través del juego el niño aprende entonces el estudio de nuestro jardín es el juego y la creatividad tomando como referencia un enfoque Rey Emilia pero que nos va a caracterizar por nuestro contexto sociocultural que tiene que ver mucho con el entorno natural con la naturaleza y con lo concreto aquí en este jardín buscamos que el niño aprenda a través de lo real el jardín infantil Lonquimay por su parte tiene una moderna construcción de 90 metros cuadrados y una inversión de 810 millones de pesos ya se acabó pero no se ha acabado el día nacional del abuelo que se celebra hoy día en todo nuestro país quiero agradecer a Paulina Negrón también a Paula de la voz por haber sido parte de la conversación en este capítulo de juego luego aprendo un momento entonces para acercarse al abuelo un cariñito una llamadita todavía hay día posible todavía hay posibilidad de participar a nuestros auditores para llevarse ejemplares del libro afecto y aprendizaje en la sala cuna que es un libro de la editorial de la edición de Junji nos escriben con experiencias de apego que podamos compartir nos escriben a juego arroba cooperativa punto cl la próxima semana se van los libros tenemos más libros así que por eso estamos reiterando la invitación que tengan una muy buena semana gracias por haber venido gracias a ustedes por la invitación fue un problema para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer grano